Estoy seguro que te olvidaré Más para antes ya que encontraré Un amor que si me trate Que no me sea miedo y me veré Y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido, mujer Tu recuerdo ya no me hace bien, no me hace bien Me emborracheré, me emborracheré Por tu culpa, por tu culpa Me emborracheré, me emborracheré Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me emborracheré, me emborracheré Por tu culpa, por tu culpa Me emborracheré, me emborracheré Es mi culpa, es mi culpa Gracias Gracias Gracias